Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno señores, estamos acá, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, como siempre cerca de usted en la meca urbana. Conmigo el Conejo Jojo. El Conejo.rd, respeta mi nombre ya. El Conejo Jojo. Estoy dado al diablo contigo ya. O sea, respete mi nombre hermano, respete mi figura, respeta mi imagen. ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen? Mi imagen, la que tú estás viendo aquí, la que los farantes tú estás viendo ahí. ¿La imagen de que no paga? De que no paga no, tú sabes muy bien lo que hablamos detrás de cámara. No, 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 usted quiere divariar la vaina ahora que no, que eso fue por el contenido. Oye Isabel, lo que se hizo aquí por el contenido. Oye, 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 él hizo una apuesta, oye, ya está divariando. Él hizo una apuesta públicamente, incluso motivó a que si él ganaba, que le pagaran, que su cuarto, que para qué. Entonces ahora la apuesta sale, que eso fue, diga, para contenido la apuesta. Eso se hizo por el contenido, porque se hizo un contenido, no se hizo detrás de cámara. Oye, oye. En serio. No, no, de verdad. Peor todavía, porque tú lo hiciste con el público. Peor. Sí, pero eso se hizo en base al entretenimiento. Oye, 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 qué palabra del Conejo, oye, qué palabra del Conejo, señores. Oye, Dios mío. Pero tú sabes. Lo que hace un malo padre, es de tigre. No, no, yo no pierdo, no. Si yo hubiese perdido. Si yo hubiese perdido. Las mujeres que me amas. Las mujeres que me amas. Vamos a salir de este tigre. De la única manera. De la falta de 60 nada más. Ya te pagan 40 ya. 6 días a 10 y ya. Vamos a salir de este hombre, que me tienes alto. No, pero usted que tiene que pagar. Ya muchas dijeron que no, que usted que tiene que pagar. De sus palabras. Mira, quiero compartir esta información de manera directa. Ven, chepacá, ven, siéntate ahí, ven. Olvídate. Bueno, bueno, está bien, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, está bien, quédate ahí. Quiero compartir esta información contigo, Conejo, para que analicemos. Espérate, me cayó una vaina aquí. Para que analicemos la posibilidad de este rumor y las implicaciones que tiene en la vida y en la carrera de Yaelin, la más viral. Porque a mí me llega mucha vaina siempre, pero yo no la confirmo porque obviamente uno tiene que tener un poco de certeza y seguridad. Sí. Y de objetividad también. Claro. Pero se está desarrollando muy, pero muy fuerte. Incluso, recuérdate que lo dijimos aquí y lo hablamos también en contenido de que hay personas de mucha credibilidad y de mucho poder en el entorno de Yaelin, que es la que está manejando su carrera ahora mismo. Y te acuerdas que lo hablamos con producción. Claro, sí. Que hay dos personas ahí que nosotros conocemos, que son personas serias y que son personas que manejan muchos y buenos negocios en la industria. Que están en la grande liga. Sí. Si hablamos de que a Yaelin una vez aquí brevemente se le había entregado una moña. ¿Te acuerdas? Sí. Y es cierto. A Yaelin la firmó una compañía. De verdad. Pero la compañía, escucha bien, hasta donde tengo entendido, supuestamente está a ley de días de firmar un acuerdo millonario con Rock Nation, la compañía de J.C. Beyoncé, que ellos van a invertir en Yaelin la Más Viral para distribuir la música de Yaelin la Más Viral. O sea, Rock Nation en sí, porque ellos eliminaron la división latina. No, 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 Rock Nation. Rock Nation, la americana, la gringa, de verdad, la de J.C. Beyoncé. La anglosajona, sí. Sí. Se está dando este rumor. Ahora, yo quiero explicar esta parte. Que ningún ojo, porque eso es negocio. Yo voy a explicar, yo lo que voy a explicar aquí, lo real. ¿Cómo va a decir ahora tú? No es una firma per se de que Yaelin pertenece a Rock Nation ya en su totalidad. Dice como tal, no. Sino de que ellos van a darle una moña, Yaelin, un adelanto de fácilmente un par de millones de dólares. Para ellos pertenecer a la distribución o llevar a cabo la distribución de J-Link en las plataformas digitales, porque ellos tienen muchas empresas y muchas formas de cómo generar dinero con la música. Por ejemplo, cuando a Rock Nation se les solicita una lista de canciones para una película, como lo explicamos aquí, ellos mandan a sus artistas y esas productoras ya tienen ahí esos negocios preparados. Ellos también pueden presentar propuestas, marcas para utilizar a sus artistas en distribución de promoción, de que mira, utiliza esta canción ahora de este artista que ha estado viral en los últimos meses, Latinoamérica. Vamos a utilizar esto para el Mundial de Fútbol, vamos a utilizar esto ahora para qué sé yo cuánto. Y son contratos multimillonarios dentro de la industria que lo hacen estas compañías que tienen ese poder con ellos. No es todo el mundo que lo hace. Si tú sabes que las disqueras, en este caso una disquera como esa, que es anglosajona, tiene la facilidad también de darle a ella buenos estrenos a nivel de su música, buena colocación en playlist, que es lo que ella necesita para que sus números sigan creciendo y su música se sigue expandiendo. Ahora, vamos a ver si a ella no le pasa como todos los artistas dominicanos que han filmado con multinacionales. No, como le pasó a Moza Lappara, que lo engabertan el poder. Si a Sara, los arquitos, a Sarao, muerto de patrimonio. Sí, pero que eso lo firman con Sony Latino, es otra vaina. Pero es una multinacional. Sí, pero que están hablando con Ron Nation de verdad, con ella, esa gente no va a perder su cuarto. El poeta está mirando para el cielo todavía. Loco quedó con Universal. Mozart, Mozart, Mozart firmó con Romeo en la División Latina. Fue el artista que firmó con la División Latina cuando Romero estaba... Se murió el diablo. Se estaba iniciando ahí la negociación de Rock Nation Latino. Se murió el diablo. Sí, pero a Mozart le dieron millones de dólares. Sí, pero nunca volvió a ser gente. Bueno, pero imagínate tú que él no hubiese dejado de ser gente y que no hubiese agarrado esa muña. Peor todavía, pero lo que te digo es... Pero para todo perdido, lo acogido, como dice en el campo. Lo que te digo es que el historial de los artistas dominicanos con las multinacionales no ha sido bueno. Esperemos, no es tirándole sal tampoco, porque ahorita dicen que este es hate, el que este es lo otro. No es tirándole sal, pero esperemos que la cosa sea diferente. Si se llega a oficializar el acuerdo en estos días. En esa parte. Sí, eso es lo que uno espera realmente. En esa parte. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este contrato a la carrera de Yelena Más Viral? Como dije, sería, hasta donde tengo conocimiento, no sé qué estipula realmente el contrato, es de distribución. Rock Nation va a distribuir la música de Yelena Más Viral, ya previamente acordando con las personas que tienen el proyecto de Yelena Más Viral en sus manos. Que ya no es Glam Empire, como lo dijimos aquí. Sí, exacto. Ya no son ellos, ya hay otras personas que están acá encargándose de la música. Ahora, ¿qué es Rock Nation? ¿Y por qué es Rock Nation? ¿Presta su atención en Yelena Más Viral? La verdad hay que decirla, por el que o por Jeff Wolfarándula, por Chisme, por Bochinche, por Cantamalo, por Vistemalo, por lo que sea. Ella tiene una retención que es lo que se convierte en negocio para estas compañías. La retención es que ella asegura en cada canción que lanza una exposición en los charts, asegura unos streaming seguros, ya tiene una analítica segura de qué promedia. Ella en la música y lo que impacta la música de Yelena Más Viral. Y a mencionar a la madre y a mandarla a bañar, como usted quiera decirle. A nivel de número es negocio. Exacto, a nivel de número. Estamos diciendo que Nornesho está filmando Yelena y que porque es una súper estrella y la más que cante, la súper artista. No, sino de que ellos están viendo un negocio potencial en ella, de que ella ha durado ya una cantidad de meses estables, que su música se posiciona, chartea, tiene gran impacto, la gente la sigue. Porque todo esto tiene que ver que ellos le presten la atención a Yelena. Claro, porque tú sabes que ahí en los números de esa compañía están los blanquitos, los que te analizan la vaina de verdad. Espérate, la estadística, cómo son, deja ver. Ah, sí, ella está dando número, pues sí, es negocio. Y otro dato importante, hace mucho y hace un año, yo sé que eso está grabado y quizás es porque no se han podido poner de acuerdo, pero recuérdate que Yelena tiene una colaboración grabada con Cardi B. Ah, sí, es verdad. Tiene a Cardi B grabada ahí y posiblemente tenga otras artistas y artistas grabados también en proyecto, que ya con Rock Nation, entonces lo que le van a buscar es la vuelta y la salida. Claro. Para que esa música salga y ellos recibir su porciento y su vaina y es otra parte también del negocio. Y que salga a la altura con un boye, que salga, tú me entiendes, que salga representable. Exacto. Porque también se pueden agregar más featunings que vía ellos se pueden conseguir. Pero recuerde que distribución, no es una firma per se, distribución, la distribución es que ellos se van a encargar de llevar a la música a los lugares que ella no está llegando, organizarla, recoger todo, que quizás no está recogiendo. Quizás por ahí un Real Atala Muerto que todavía está recibiendo dinero y ellos van a decirle a Noel, mire, y ahí le sale en esa canción, que usted tenga derecho, le tocan su release y su vaina y su publishing a ella. Que usted no lo está entregando. Hay que ver cuál es el acuerdo. Realmente deberían dejar esa parte clara si ella tiene un acuerdo contractual con Real Atala Muerto todavía. No, no, no. Si las canciones son del álbum de Noel, Manuel pudo comprar los derechos a Yailin, pero hay un porciento de composición, de participación que le toca. A ella sí. Claro, y entonces ellos se lo van a cobrar ahí. Sí, en las canciones como La Máquina. Todas las canciones que ella tiene con Noel, todas, todas y cada una, independientemente de lo que sea. Ahora, también el negocio, recuerde que ya está en una canción con Tecachi, que pertenece a una multinacional también. Ya hay otro negocio por ahí que se viene desarrollando con Yailin, que aunque a usted no le guste, aunque ella no sea la madura en tarima, aunque sea una rastalera que anda y se quita la media panty en una tarima, como que tenga una patronal. Sí, que parece una yuca. Esas son otras cosas, independientemente de todo, pero hay una evidencia, un registro de analítica, de view, de interacción, de streaming, que nadie se lo puede quitar porque usted, porque nosotros, porque todo el mundo que sigue la carrera de Yailin como figura, le da el view. Sí, sí, no, la chamaquita a nivel de número lo está dando, hay que ser objetivos, no podemos ser mezquinos tampoco. Es que hay mucha gente que hasta le ha recomendado a ella que tire música y no haga presentaciones, que se quede en lo digital nada más. Entonces, ¿cómo cuánto tú entiendes que se le debería de Yailin a esto? Le dan su 1.5, fácil. Yo creo que también un millón, le ponen un millón, un millón de dólares reconocidos. Fácil, sí, fácil. Un millón. Venga, vamos a distribuir por qué sé yo, cinco años, seis años. Sí, sí, sí. Sí, venga, vamos a distribuir tres años, cuatro años con usted, venga. Y nosotros nos quedamos de la negociación a esa canción. Pero ahora, esto, ojo, esto no se le ofrece a todo el mundo tampoco. Tampoco. Road Nation no tampoco dice que tiene de la gente, dice que hay que ven. Eso me imagino que fue por la conexión que ella tiene con las personas que está trabajando ahora. Tiene buena relación. No, y el nivel de atención que tiene. Exacto, y para ellos, porque esa gente no dice que a los locos estudiaron. Estudian el mercado, hacen un levantamiento y dicen, sí, vamos a darle tanto a la menor, porque a la menor le enseña la chapa. Se filtra en el jet privado de Tecachi y toda la semana la tiene prendida con un chisme. O sea, que ella es un potencial en Latinoamérica ahora mismo de que puede generar buenos números. Claro, y tú sabes que esos negocios de esas compañías es al tiempo. Si ellos están dispuestos a hacerlo es porque ellos saben que ya en cinco o seis años ellos van a recuperar al doble o al triple lo que le den adelanto a ellos. Eso es así. Pero nada, señores, Rock Nation, que es la disquera de Jay-Z también y de Beyoncé, se está hablando. O sea, estamos aquí debatiendo las posibilidades de que exista este tipo de negociación con Jay-Z más viral. Estaría firmando a Jailín, encargándose de la distribución. La firma es por distribución, distribuir la música de Jay-Z y lo que Jay-Z haga, las colaboraciones, todo lo que tiene que ver con música de Jay-Z. Sí, sí. ¿Entiendes? Considerado para muchos el mejor rapero de todos los tiempos. Y uno de los mejores negociantes también de la industria, la más viral, que también ahí influye Beyoncé, su esposa, que es parte del CEO también de la industria. Y bueno, uno sabe, ahorita viene Beyoncé y quiere grabar con Jay-Z, uno no sabe. ¿Tú sabes qué? Y le calla la boca a la licenciada, ahí, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo lo que le tira. Road Nation hace un brunch anual, que ahí van todos los artistas de la compañía, Rihanna, Beyoncé, el mismo Jay-Z. Vamos a la para, lo mismo pidiéndole una foto a Rihanna, fue. A Rihanna, con una copa en la mano, ahorita vete a Jailín allá. Rihanna, give me the photo, give me the photo. Sí, con un vestido más mal puesto, la vaina. Ajá. En el brunch de Road Nation. De Road Nation. Pero nada, señor, usted tiene ahí la última palabra que usted cree, que usted entiende. De estos son los rumores que ahora mismo se están dando fuerte en la industria. Y de ser así con eso, entonces le va a dar un posicionamiento ahí un poquito más heavy a Jailín. Ojalá y lo sepa aprovechar, porque Jailín le han dado 200 millones de oportunidades a la pobre ya. Coño, sí, mano. Ya. Entonces, el problema de eso es que a ti te dan tantas oportunidades, que cuando tú caes nadie te quiere levantar. No, y que rompe el mito de los artistas dominicanos, que tienen esa maldición con las multinacionales. Vamos a ver si ya los rompe eso. Pero ella va a distribuir. Sí, pero no importa. O sea, todo el artista dominicano que se ha involucrado con una multinacional se decula. No sé por qué. Bueno, ahí está. Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones, metas manos, este es La Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.